Esta es una simpática madre que está durmiendo aquí con sus dos hijos y el padre. El padre, como ya es maduro y más independiente todavía, está en otra habitación, es decir, en otro árbol. Pero aquí en la misma habitación está en la misma cama, digo, con la misma rama, con su bebé, y en otra rama cama de la misma habitación está el hermano mayor. Si se fijan, el bebé tiene los ojos abiertos, el hermano mayor, que se le ve mejor en la foto, tiene los ojos abiertos como platos, y la madre tiene los ojos cerrados. ¿Cómo puede estar aquí esta señora durmiendo plácidamente si mis hijos están despiertos? Bueno, están aquí conmigo a 12 metros de altura en una rama, no hay ningún peligro. ¿Cómo pueden estos niños que están despiertos no llorar? Bueno, estamos aquí con mamá a 12 metros de altura, ¿qué peligro puede haber? ¿Para qué vas a llorar si estás con tu mamá? Esto es para que recuerden que la gracia de hacer colecho es que no necesitas dormir al niño. Estamos tan acostumbrados, porque es lo que se ha hecho durante un siglo, a poner al niño en su cuna y en su habitación para cuando se duerme, que no comprendemos que si te lo vas a meter en la cama es distinto. ¿Cómo se hace para dejar a un niño en la cuna? Primero hay que dormirlo. Dormir, según el diccionario, es un verbo intransitivo, es decir, no tiene complemento directo. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Como mucho es un verbo reflexivo. Yo me duermo, tú te duermes, él se duerme. Pero en el lenguaje de las madres, dormir es un verbo transitivo. Voy a dormir al niño. Solo hay dos personas en el mundo que usan el verbo dormir como transitivo. Las madres y los anestesistas. ¿Cómo se duerme a un niño? Pues te lo pones aquí y empiezas a hacer... Hay que hacer... Hay que hacer... Primero, paso adelante y paso atrás. Hay el modo normal y el modo turco. Al mismo tiempo que haces paso adelante y paso atrás, haces suave y rítmico balanceo de tobillos, rodillas, caderas, hombros, codos y muñecas a cinco veces la velocidad del paso. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero no dices un, dos, tres, cuatro, cinco. No es simple. Las palabras correctas son... E, o, el, 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 o, el. Curiosamente son las mismas que sirven palabras de hoy. E, o, el, o, el, o, el, o, el. Esto muchas veces lo hace el padre. Bueno, he dicho los padres, los anestesitas y los padres también. Son transidivos. Entonces, muchas veces lo hace el padre porque hay niños que cuando están con la madre de la misma manera de que se duermen, lo que hay con el padre sí. Tal vez porque tenemos el hombro más ancho y por lo tanto hay más sitio para poner la cabecita. Tal vez porque al no tener teta... ¿No? El micro. Bueno, me siento aquí. Tal vez porque al no tener teta no huele, que alimenta, que están los pobres niños. A ver, es que hay que comprender que para un niño eso es una tentación tan grande. Es decir, no tengo hambre. Una teta. Va, un poquito más. Esto es como cuando el día de Navidad no puedes con tu alma y te traen el turrón del bueno. Va, por un poquito. Por un poquito. Entonces, muchos niños, aunque ya no tienen hambre, estando con la madre están... ¡Ay, que la cojo, que la dejo! Con el padre dicen, mira, no hay teta, venga, pues a dormir, que ya, total, ya estoy lleno. Habitualmente, cuando empiezas a hacer el eo, 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 el niño se pone tieso como un espárrago. Muchos niños se nota que se niegan a dormirse, que están intentando hacer lo posible para no dormirse. Acá lo habéis visto. Creo, pero no estoy seguro, que eso debe ocurrir más en nuestra cultura que en otras. Un niño africano va siempre a la espalda de su madre. Una madre africana no está esperando a que el niño se duerma para ponerlo en una cuna. Ni tiene cuna. Una madre africana se ata al niño a la espalda por la mañana, se va a buscar agua, se va a buscar leña, se va a labrar el campo, se va a labrar la comida y el niño sigue a la espalda. ¿Está despierto? Está a la espalda. ¿Está dormido? Está a la espalda. No se lo saca cuando duerme. El niño africano sabe que si me duermo, cuando me despierto, seguiré aquí. En cambio, los niños europeos suelen observar que se duermen en brazos de su madre o de su padre y cuando se despiertan están solos. Y dicen, hostia, aquí, a la que te descuidas, estos se van. Y creo que es por eso por lo que intentan no dormirse para tenerte bien vigilado. Algunos incluso parece que llegan a cierta edad en que llegan a la conclusión de que si sueltan el pezón, la madre se va. Y son esos niños que siguen y siguen y siguen mamando y maman, normalmente maman en tres minutos, pero cuando es para dormir, ahí están tres cuartos de hora que no sueltan el pecho y si se lo saca es que lleva 20 minutos, se pone a llorar. Ese tío ha pensado, a esta mujer, o la agarro por el pezón y se me escapa. Yo no sé qué hace. Entonces, intenta no dormir, pero claro, al final se duermen. Dormir es una excesión humana, no puedes no dormir. Al final se duermen. Baja la cabecita, pum, se rinden. Y entonces tú que ibas y le dices a tu mujer, ¿qué, ya se ha dormido? Y tu mujer el primer día se agacha ahí para mirarle la cara al niño y dice, sí, se ha dormido. Ah, pues a la cuna. ¿Qué pasa cuando lo dejas en la cuna? ¡Buah! Es automático. Los niños, a ver, ¿cuáles son los libros más valiosos de la Biblioteca Nacional? Los incunables. Pues tu hijo es lo más valioso que tienes, es un incunable. No hay Dios que lo meta en una cuna. Así que al segundo día tu mujer que ya tiene experiencia, cuando le dices, ¿qué, ya se ha dormido? Te dice, tiene los ojos abiertos. Ya no se moja, de ahí no la sacan. Bueno, cinco minutos más por si caso. ¿Qué, sigue dormido? Bueno, sigue con los ojos abiertos. Bueno, cinco minutos más por si caso. Y cuando al final lo metes en la cama, ¿qué pasa? Que salta otra vez como un resorte. Los bebés pequeños pasan unos 20-30 minutos de sueño ligero antes de llegar a la fase de sueño profundo. Mientras estén en la fase de sueño ligero, es dejarlos en la cuna y saltan. Incluso muchas veces, si estabas haciéndole oeo, es parar y saltan. Pero cuando llegan a la fase de sueño profundo ya es al revés. No hay quien los despierte. También nos ha pasado. Alguna vez el niño se ha dormido en el cochecito por la calle o en la silla de seguridad del automóvil volviendo por la autopista. Y cuando ha llegado a la fase de sueño profundo, lo puedes sacar de la sillita, lo puedes subir a casa, lo puedes quitar los pantalones y los zapatos. No se entera. El sueño profundo de un niño es muy profundo. De hecho, se dice duerme como un bebé. Por una parte decimos duerme como un bebé y por otra parte nos quejamos de que los bebés no duermen. ¿En qué quedamos? El problema es que, claro, si ya ha llegado a la fase de sueño profundo, es que ya casi le falta una hora o menos para despertarse otra vez. No se puede tener por las dos puntas. Entonces, la foto esta es para recordarnos que todo eso de dormir al niño solo es necesario si tienes pensado dejarlo en su cuna. Si tienes dejado metértelo en la cama contigo, no hace falta que lo duermes primero. Métete en la cama con él como hace esta señora, tú te duermes y el niño caga lo que te dé la gana. Porque lo importante no es que duerma el niño, lo importante es que duermas tú. El niño no necesita dormir. Porque puede dormir todo el día. Eres tú la que te tiene que levantar por la mañana y tiene que hacer cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!